hola amiguito cómo estás soy el payasito chuchua y tú cómo te llamas qué alegría escucharte me alegro saber que estás muy bien por cierto tienes un bello nombre y cuántos preciosos añitos tú tienes muy bien estás bastante grande te puedo hacer una pregunta te gusta cantar mi canción muy bien te parece si cantamos junto un poquito de mi canción favorita muy bien qué alegría saber que te encante mi canción favorita gracias muy bien así empezamos entonces chuchua guagua chuchua compañías brazo tendido un dos tres chuchua guagua compañía puño cerrado un dos tres chuchua guagua brazo tendido puño cerrado dedos arriba chuchua guagua chuchua guagua atención un dos tres compañía compañía brazo tendido puño cerrado dedos arriba hombro fruncido chuchua guagua guagua cabeza hacia atrás un dos tres con hacia atrás chuchua guagua guagua guau qué alegría y súper divertido cantas hermoso y gracias por ayudarme a cantar esta canción hermosa del payasito chuchua guagua chuchua guagua chuchua guagua guagua muy bien cantas súper bueno guau un gusto de haber tenido esta linda conversación muy bien hasta la otra oportunidad amiguito te cuida hasta pronto chao